Grubis con rapidez ahora, se ha incrementado el ritmo en ataque del equipo yugoslavo. Marconi, atención, pinta y paró con la cabeza Lorenzo Rico. Pero ha salido por la línea de banda, por lo tanto, balón para Yugoslavia. Buen rebate de cabeza el de Lorenzo Rico desde el lanzamiento de Marconi.